Bueno, la verdad es que todos en el equipo somos importantes. Muchas veces se nos destaca a nosotros los delanteros por influir en el marcador, pero el trabajo del equipo la verdad ha sido extraordinario en todos los partidos y eso fue lo que a la larga nos ayudó a clasificar a Libertadores. Con el tema de la confianza, claramente es positivo no solo para mí, sino que para todos mis compañeros. Pero, como te dije, lograr algo importante nos ayuda mucho desde la confianza. Bueno, para mí es una novedad. Yo no tuve la posibilidad de jugar a Libertadores como jugador. Tuve la suerte de jugar la Champions League. Uno piensa cuando está en Europa que es similar, que tiene la misma importancia y cuando llegas acá te das cuenta lo importante que es porque lo difícil que es. La gente a veces piensa que los equipos grandes tienen que estar todos los años peleando por ganar estas competiciones y es muy, muy difícil. Y por eso nos había costado tanto en los últimos 10 años. La estamos disfrutando. Creo que el mensaje ha sido ese durante toda la Libertadores, porque uno trabaja todo el año, el año anterior, para tener la posibilidad de competir a este nivel. Y, bueno, veremos quién nos toca ahora seguir mejorando. Sin lugar a dudas, esto va a ser un golpe de confianza tremendo para el grupo. Y también aprovechar para dedicárselo a los que no pudieron estar hoy. Que el grupo los defendió en la cancha de una manera fenomenal. A los Matías Dituro, al Chapa, que todavía no pudo volver. Que creo que estarán muy contentos hoy por lo que hicieron los jugadores en la cancha.